Música Y hay punto de sol, no hay novela y no enseña y te quedas por ahí alrededor de la clase, ¿vale? Venga, tú entras perfectamente. Ah, yo entro. Sí, tú sin etiqueta, tú sin etiqueta. Así que tú ya sabes que hay niños que están en el dígito y si no ya lo enseñaré como... Pues yo cojo ese, no lo miren ni lo enseñen a nadie, ¿vale? Nadie. Venga, siguiente. Ese sí, bueno, vamos a dejarlo pasar. Ese lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar. A ver. Y lo miren ni lo enseñan, ¿vale? Eso es. Venga, con pie. Tú. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. La coge el tesoro y ni lo miren ni lo enseñen. Venga, siguiente. Ahí, ese sí, ese sí. Porque ya se pasa mucho de ti. Te coge la etiqueta. Se ha pasado en la baña ahí. Te coge el tesoro. Ahí está. Ahí ya. Ni lo miren ni lo enseñen, ¿eh? Tú pasas bien. Ni lo miren ni lo enseñen. Uy, aquí viene otro. Oh, otro etiquetado. Es etiquetado a la puerta, vamos. Toma, etiquetado. El tesoro. Ni lo miren ni lo enseñen. Siguiente. Bueno, está con pie entra bien. Coge el tesoro. ¿Cómo que está traumatizada de ti? A mí me gusta que me venga a la altura. Sí. Porque eres muy bajita, ¿no? Ah, amiga. Amiga. Nos viene de maravilla. Hombre. Sintiéndose mal de estar etiquetada. Te imaginas. No estás etiquetada. Fíjate por aquí. Sí. Pero no las tienes, para que tú veas. Aquí no te hemos etiquetado, para que tú veas. No sé que ni la pide. No pasa nada. No pasa nada. Es etiqueta, 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 venga. El tesoro. Ni lo miren ni lo enseñen. Es que lo queréis que lo había explicado ahí. No, no, no. Yo pensaba que no. Vamos. Etiqueta, etiqueta, vamos. Te pones la etiqueta, escones el tesoro. Y ese también etiqueta. Y esa etiqueta también. Ay, no. Ese pasa por por arriba. Por arriba. Queda sin tesoro. Que él y otra. Vale, pues tú, compañero, ya sabes cómo vendrías a la escuela. Con un pedazo de etiqueta que no veas. Ahora ya bebemos, venga. Puedes ver. Que ni lo miren ni lo enseñen. Fenomenal. Vamos. Buenos días. A ver, a ver, a ver, a ver, Marionia, se ha agachado un poco. A ver, que ponla bien. A ver, a ver, a ver. A esta ya no nos vamos a permitir el límite, entonces. No sé, no sé. Venga, vamos. Somos el equipo de orientación. A ver, compañero, este niño, que esta niña que viene ahora... Yo creo que hay que ponerle una etiqueta también. Sí, hay que ponerle una etiqueta. Ponle una etiqueta también. Sí, sí, sí. Eres un equipo de orientación. Por eso. Los hay, los hay también que ponen etiquetas. Ese es el problema. Yo también el centro, porque tengo aquí... Ponte la voz. Es que tú no estabas con el estipado. Tienes que comer una cosita de aquí. Y no la vienes bien enseñando. Bueno, la cosita de aquí. Ahí va. Vale. Bueno, ¿ya lo tenemos? Vale. Uy, ¿pero no queda todavía alguien más? No, ya no hay nadie más. Bueno, pues sí, ya vemos. Bueno, mirad. Vamos aquí. No, no se pega. No, no se pega. No hay que pegar. No, no hay que pegar. Gracias. 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 Estaríamos dispuestos, obviamente, a incluir la... Ha sido una grata sorpresa y ahora hay que formarse para aportar el granito de arena donde nos toque trabajar en el futuro. Acá es bastante inclusivo, aunque es cierto que la metodología en la que se imparten las clases varía en función de las aulas e incluso de las distintas materias que se llevan a cabo. Aunque esto también podría ser un indicativo de centro inclusivo porque se adapta a las necesidades del aula y de la propia asignatura. ¡Role! 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 También hemos observado que es fácil que sea un centro inclusivo porque dispone de muchos recursos, tanto digitales como recursos físicos. Tú llegas a la clase y ya está metida esa cultura de integración, van sentados por el grupo, tienen un nivel socioeconómico en las familias que ayudan también a favorecer ese entorno de integración. Y los recursos digitales, por supuesto, es una herramienta súper potente para poder fomentar este tipo de metodologías. ¿Y del otro tema? Del individual, de lo que hemos planteado de si, como todavía no habéis empezado a trabajar, ¿cómo os veis? ¿Con disposición A? ¿Esto es muy difícil? Yo creo que en general todos tenemos muchísimas ganas, estamos muy motivados por hacer este tipo de educación, aunque creo que es necesario formación, por supuesto, y que no es tan fácil como parece. Esa es mi opinión personal, no sé si en Dios puede contarla. Yo creo que a nivel individual, aunque el centro pueda presentar más complejidades a algún centro que a otro, pero que a nivel individual puedes trabajar en el aula. Es decir, porque al final tú tienes cierta autonomía en tu clase, como para disponer así las mesas, o para buscar a un grupo de compañeros, como hemos comentado antes, que apoyen esa medida para el centro. Y que al final, pues dando pequeños pasos, sí que se puede conseguir y yo creo que estamos motivados para intentarlo. Es verdad que nos ha venido muy bien, por ejemplo, un taller como este, porque sobre todo de lo que estamos carentes es de medidas específicas. Porque leer, podemos leer mucho sobre inclusión, pero luego, ¿cómo la llevas a cabo en el aula de manera real? Quizás esas son las máximas carencias que tenemos. Estrategia, tienes que trabajar estrategia y técnica. Y luego pues enfrentarte al aula, que realmente nunca sabes por lo que te vas a encontrar. Pero bueno, quitando esas ambigüedades, creo que estamos en disposición de ser inclusivos todos. Gracias, Nombra. Y estamos de acuerdo en que el Instituto de Concentro es bastante inclusivo, pero que todavía tiene camino por recorrer. Ahora recuerdo mucho más que otros, pero también tiene camino por recorrer. No disfraza limitaciones, se trabaja en grupo, por cooperación, en la pedagogía inclusiva entra en las clases, se agenta en el aula. Pero también, en cuanto a ese camino por hacer, vemos que depende a veces de la asignatura, depende a veces del profesor. Que es como una tendencia del equipo directivo y de una marca del instituto. Pero nos encontramos que a veces hay profesores que trabajan con proyectos y otros no. No dicen que no leo el texto, pero hay algunos profesores que sí. Entonces hay como una línea general de la que hay gente que no la sigue. Y a veces eso genera ciertas contradicciones a veces. Incluso las propias metodologías nuevas y como puede ser, yo ya he aprendido, aunque lleven un tiempo viendo temas de trabajo en equipo, algunas cosas que no se había dado a disposición. Por ejemplo, yo he notado que a veces puede tener contradicciones como que hablan, pero no de la asignatura y no de lo que está en la clase, sino de lo que está en la clase, hablan de otra cosa. Entonces, ¿hasta qué punto hay cosas contradictorias en una...? Que no basta con hacer esto, sino que marca muy bien para qué se hace esto. Bueno, tiene que estar planificado, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, parece que es muy inclusivo, muy inclusivo, pero con ciertas contradicciones que hay que ir trabajando. Y vosotros, a nivel individual, ¿qué habéis pensado? De vosotros, viéndoos como profesores, futuros. Es lo mismo que los compañeros, que tenemos que estar formados para poder llegar a ser inclusivos, pero que nadie está cerrado a no serlo. Daros cuenta que el centro cada vez se está haciendo más grande. Llevamos tres años de pandemia, vienen muchos profesores nuevos y el centro es inclusivo. Lo que marca el proyecto educativo es la ley, pero siempre hay y habrá personas que no lo hacen. Venga, una, dos y tres, ahora. Fuera etiqueta. Fuera etiqueta.